Tenemos que conquistar la isla del tesoro. Eleve en inglés. ¿Qué? Eleve en anclas. Ah, ah, ah. Yo soy Jack. Jack Sparrow. Mentiroso. ¿Qué pasa? Tú pareces Boloban Sparrow. Más bien Jack Boloban pareces. Tenemos que ponernos el nombre de niño. Ay. ¿Cómo está, Mayito? Si sabía que somos piratas. Pues, pues. Sí, piratas. Pues yo veo que ellos dos sí están vestidos de piratas. ¿Y tú? Es que yo también soy pirata. ¿Tú eres pirata? ¿Pero por qué pirata? Creo que me pusiste el rey y la viusa. Tengo un puesto ahí en el centro y vendo, ¿qué dice? Moteles del centro. ¡Ya, hombre! Sí, ya sé, hombre. Díganos a la piratería, lo que deben de hacer, hombre. Caray. Yo soy Barbarroja. ¿Y dónde está la Barbarroja, mamacita linda? Bueno. ¡Barbara! Barba Lampiña. ¡Barbara Lampiña! Barba, tenga, estoy. ¡Hombre! ¿Tú qué eres? Yo soy hombre, señor. No, ya sé que eres hombre, pero ¿de qué vienes disfrazado, Cipriano? Una noche de pasión. ¡Sí! Espérame, 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 espérame. ¿De qué vienes? Yo soy Anulfo Junio, del Pirata del Amor. ¡Ja, ja, ja! No, más bien Pirata, cochinita, pibir por el barbacoa, no quiero que... No se buzle de mi compañero de la flota. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se está burlando! ¡Aviéntese los tiburones! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡A los tiburones! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Ven, amigo! ¡Tú! Si no nos ayudas, te vamos a aventar a los tiburones. Sí, sí, yo... ¡Y morirás! Yo copero, yo copero, la verdad que no me maten, no me avienten a los tiburones. Ok, necesitamos cinco pesos. Cinco pesos. Somos piratas y robamos. ¡Ah! Y además somos... Tenemos show pirata también. ¿También tienes show pirata? Y además vendemos piratería. ¡Ya, pero no! Dígan no a la piratería. En vez de tiempo mágico, es tiempo trágico, señor. Présteme cinco pesos, no sean así. Présteme una moneda, por favor. No va a tener dinero, no va a tener nada. Aquí está, aquí está. ¡Ay! Se me cayó. No queremos, no queremos Morraya, queremos Villullo. No hay billete de cinco pesos, pirata. Bueno, inventas o te avientas los tiburones. No, no, no. Deposita, una moneda, una moneda, una moneda, por retorno por moneda, yo quiero una moneda, yo quiero una moneda, yo quiero una moneda, yo quiero una moneda. Oh, encontraste el señor que se agacha por las monedas. Amigos, tenemos que encontrar el tesoro perdido. ¡Qué bruto! Tronó algo aquí. Perdón, es que... ¡Qué bárbaro! Oiga, estamos en busca del tesorito. Ah, no, no me lo quiten, no, 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 no. No, señor, a usted el tesorito se lo robó el negro hace más de diez años. ¡Me mató, me mató! Pero está en vivo. ¿Tú crees que es vida él allá y yo acá? Lo bueno que tiene la toma abierta, eh, gracias, qué lindos. ¡Qué atentos! ¿Sí le sabes? Amigos, vamos, déjense al barco, tenemos que arremar. ¡Momento! Yo voy a ser su capitán. ¡Oh! Barbas, venga. Sí, yo soy el capitán Malacara. Sí se nota. A ti te veo en los cereales. Malacara, rugada y desgraciada. ¿A los cereales? Sí, capitán. Choco Cris Piz, oye, me vas a ver tú. Capitán, permiso para jugar a espadas. Permiso para jugar a espadas, claro que sí. Yo voy a ser su capitán y les voy a ordenar lo que tienen que hacer, porque ustedes son una buena tripulación de inútiles. ¡Ponte a estribor! ¡Eleven anclas! ¡Saca las velas! ¡Váyase a la... ¡Ahí está, señor! ¡Váyase a la... ¡Señor! ¡Ya le ve las anclas! ¡Ya le ve las anclas! ¡Anclas, no! ¡Ancas! ¡Las velas! ¡Las velas! ¡Las velas! ¡Quién cumpleaños, gordo! Necesitamos ir... ¿Qué? ¿Va a ser el día cinco, ocho cumpleaños, dijiste? Sí, ¿quién cumpleaños? Sí, ya sabemos. Necesitamos llegar a la isla y desenterrar el loro en el cofre del tesoro. Pero no puede... ¡Hay que enterrarlo! ¡Cállate! ¡Tú también cállate! No podemos desenterrar el loro porque el loro anda volando. ¡No, oro, no loro! ¡Súbase a la barca! No, no, tú vete nadando porque vas a hundar la barca. Yo soy el típico de la película que va bien chido. Sí. ¡Rémele! ¿Sabe remar? ¿Sabe remar? Sí, yo... Yo... No, 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 no. Remar, no rimar. Ah, perdón, señor. ¡Ya, rima, ya, ya! Si las gotas de lluvia fueron... Les voy a enseñar una manera más rápida de remar. ¡Párense! ¡Párense, párense! ¡Párense! Agarren su... su bordón. ¡Ay, yo no tengo espadita! Espéreme, tantito. No, bordón, no bordón. ¿Perdón? ¡Bordón! ¿Y luego? Toma tu espada. ¡Ya, ya, ya, ya! Y en ese momento vamos a remar. Y fíjense nada más lo que vamos a hacer. Y... ¡Eh! ¡No me dejen! ¡Regresense por mí! ¡Várate, regresense por mí! ¡Súbele a medio cuadro, papá! ¡Capitán! ¡A medio cuadro! ¡No vean los pies, hombre! ¡Capitán! ¿No cree que sería más fácil prender el motor? ¡No, vámonos, que de bordón! ¡Sale! ¡Una, dos, tres! ¡Oh, ya había la niña! ¡Ah, fue niña! ¡La pinta! ¿Y la Santa María? No, ella no vino. ¡Oye! ¡Ah! Ya, ya estoy muy vagoso porque ella trae mi espada. ¡Cállate! 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 ¡Táquilos, tranquilos! ¡Vamos a negociar! ¡Ya llegamos aquí a la isla! ¡Ya estamos aquí en la isla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un, un activo güero! ¡Ah! ¡El tesoro! ¡Déjenme quitar las ramas! ¡Cuidado! ¡No les desgues así, mamacita, por abajo! Porque va a haber broncas. ¡Ahora sí! ¡Wow! ¡Ahí lo tenemos, el tesoro! ¡Está el tesoro! ¡Oh! ¡Qué ha llegado, eh! ¡Reaccionen! ¡Soy su capitán y se callan! ¡Tenemos que protegerlo! ¡Oye, ay, ay! ¡Que no le pasa nada! ¿Y el pelito por qué se le fue? ¡El pelito! ¡Cuál? ¡Nunca se me ha ido! ¡Ok! ¡Señor! ¡Eh! ¡Es apocalipto! ¿Ese qué? ¡Ese eucalipto! ¡No, esos son los que te comes! ¡Apocalipto! 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 ¡Ayúdenme a su compañera, hombre! ¡No, para eso la entrenamos! ¿En serio? ¡Para que ella haga el trabajo duro! Oye, vete por los chescos, ¿no? ¡Esto es el tesoro más grande que encontramos! ¡¿Qué es eso?! ¡Por las barbas de canuta! ¡Por mis barbas! ¡Por las barbas de canuta! ¡Tu hermana! ¡No, no, señor! ¡Les mando muchos saludos! ¡Ok, amigos! ¡Tenemos que cuidarlo como si fuera! ¡Un tesoro genial! ¡Es que eso! ¡No, no, es que eso! ¡Es pólvora! ¡No, no, ya sé! ¡Pero es pólvora! ¡Son unos azucaritos echados a perder! ¡Esto es pólvora para los cañones! ¡Exactamente! ¡Para los cañones de Navarone! ¡Para sacar todos los enemigos! ¡Que vienen! ¡Oh, no! ¡Algo se ve por allá en 40! ¿Quién? ¡¿Qué es?! ¡Es Superman! ¡No! ¡No, no, no! ¡Creo que son amigos o enemigos! ¡Yo sé! ¡Yo creo! ¡Yo creo que son amigos, fíjate! ¿Sí, por qué? ¿Disparo con los cañones? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ese no caen! ¡Hobre! ¡Ellos! ¡Esos son amigos porque vienen todos juntos! ¡Estuvo chido! ¡Gracias! ¡Hasta mañana! ¡Pérense, pérense! ¡Mi cañón no funciona, señor! ¡Veo mil diez personas que vienen a lo lejos! ¡Veo tierra! ¡Veo tierra! ¡La, la, la! ¡Volta para arriba! ¡No voltees para abajo, hombre! ¡Ya tenemos que entregar esto a tierra, cabatelina! ¡Sí! ¿A dónde? ¡A tierra, cabatelina! ¿A qué? ¿Otra vez? ¡Los cañones! ¡Ah, los cañones! ¡Aquí! ¡Los cañones de cura de vida! ¡Ya tengo el poder! ¡Otro cañón! ¡Otro cañón! ¡Sí, para! ¡Sale, cañón! ¡No! ¡No, no puedo, señor! ¿Por qué no? ¡Porque no es nada más el cañón de él! ¡Este cañón está fundido! ¡Ah, bueno, entonces, saca el cañanote! ¡Eso, suéltalo! ¡Aquí hay otro cañón! ¡No! ¡Aquí hay otro cañón! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¿Qué dijo? ¡Me van a embarrar! ¡Claro que no, señor! ¡Agarra una supermermenso! ¡Me gusta más este! ¡Póngalo ahí! ¡Este es para el conflase! ¡Y este! ¡Póntelo aquí! ¡Ah! ¡¿Qué te parece? ¡Sí, mejor! ¡Vamos y entrará más esto! ¡Pérate! ¡Te voy a poner tu sombrero! ¡Barbas tengas! ¡No, señor! ¡Tenga! ¡Porque este es tu sombrero! ¡Sí, porque yo soy tu capitán y te voy a poner tu sombrero! ¡No se puede! ¡Te tengo que poner tu sombrero! ¡En el script tiene! ¡En el sketch! ¡Te voy a poner tu sombrero! ¡No lo muevas! ¡Quédalo así! ¡Déjalo así! ¡No lo muevas! ¡Ahí lo tienes! ¡Voy a bailar! ¡Baila el sombrero! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ahí no te muevas! ¡Está muy padrita el sombrero! ¡Lo bueno es que es la última peluca que me echaban a perder!